Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo fino. Very good. Buenas noches. Bien, esperamos unos minutos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, Marmin. Buenas noches, Carla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos en camino, Damaris. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ya casi iniciamos. Solo esperamos unos minutos mientras se agregan los demás. Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Ya leyeron el libro, las 22 leyes? Para mañana, vamos a ver si lo leo yo. Excelente, Vicente. Solamente son ciento y algo de páginas, ciento cinco creo que son, si no mal recuerdo. Por ahí veía eso. Bueno, lo publicaron. Bonito el lugar donde se encuentra Franklin. Franklin. Excelente. Bien, dos minutitos más y iniciamos. Esperamos a ver que se conecten. ¿Alguna pregunta que tengamos mientras tanto? ¿Alguna pregunta que tengamos mientras tanto? Durante la semana, solo se iba a hacer o a responder el test de las cinco preguntas que aparecían para el laboratorio. Sí, solo un laboratorio. Es un laboratorio semanal. Por ahí van a estar las clases, pero sí es uno semanal. Buenas noches, Gloria. Buenas noches. Buenas noches, José Aristides. Buenas noches. Gracias. Bien, ¿les parece si arrancamos con una dinámica para ver cómo estamos en este momento? Sí. ¿Sí? Le pido de favor que en su mano, quiero ver si logro alejar un poquito esto para verme un poquito más. Sí. Permítame. En su mano izquierda haga esto, por favor. Y en su mano derecha haga esto, por favor. A la cuenta de tres, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra mano derecha va a pasar a hacer esto y nuestra mano izquierda pasará a hacer esto. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, 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 ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Rapidito lo hicieron? ¿O nos costó? Costó un poco. Costó un poco. ¿Qué más? Estamos mal en la coordinación. En la coordinación estamos mal. Gracias. ¿Qué más nos habrá pasado por ahí? Bienvenida, Carla. Fíjese que en este momento, cuando hacemos este tipo de actividades, y obviamente estamos ingresando a la sesión de este día. Cuando hacemos este tipo de actividades, hacemos que nuestro hemisferio derecho se conecte con el izquierdo. Y por eso es fácil para algunos poder estar hablando y poder estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque logramos que nuestra mente ya simplemente lo haga. No es mal. Obvio, ese ejercicio. Pero también llega el momento en esto. Se ha fijado que hay personas que arman el cubo de Rubik de manera rápida. Y ya no están pensando de, ah, se mueve este, se mueve este. Sino que van, pa, 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 tantos segundos me tardé. El problema está que a veces nuestra mente ya está encerrada en algo. Y decimos, es que así se hacen las cosas y no las voy a hacer diferente. En marketing, todo se hace diferente. En marketing, todo es diferente. En marketing, cada segundo las cosas cambian. En marketing, y hoy el digital, cada segundo cambia todo. ¿Por qué cada segundo, Miguel, tan exagerado? En un segundo podemos obtener una venta y en un segundo podemos tener la pérdida de la misma venta. Un segundo hizo la diferencia en que el cliente se nos vaya con alguien o se quede con nosotros. Entonces, llegamos al momento donde nos toca cambiar. Ahora bien, con base a los cambios que estamos hablando, permítanme, veo acá, interesante coordinación, gracias. Con base a los cambios que estamos hablando, vamos a compartir pantalla y hablar de algo que nos quedó pendiente el día de ayer. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Bien. En vista de la pantalla, también, hoy sí. Ayer quedábamos pendiente con esto. Y decíamos que debíamos limitar el contenido máximo de 60 a 70 caracteres. Y ahora viene el otro elemento. Se puso muy, muy de moda. El contenido Flash y el famoso JavaScript. Se puso tan de moda de que ¿quién utilizaba Flash? ¿Quién utilizaba JavaScript? ¿Es malo, Miguel, utilizar Flash o JavaScript en nuestras páginas? No es malo. Lo malo es que no reconoce texto, que no reconoce palabras claves, sino que simplemente está reconociendo que hay un Flash, que hay una información ahí, pero no nos la reconoce. ¿Por qué? Porque obviamente no está dentro de nuestro diseño. Por lo tanto, cuando usted vaya a utilizar o vaya a diseñar, si hace una página web y la diseña, pida que no lleve mucho Flash, pida que no lleve mucho JavaScript, sino que se vaya a una página un tanto plana, llamativa sí, pero un tanto plana, en el sentido que podamos tener la mayor cantidad de texto que podamos etiquetar. Cuando hablamos de etiquetar, estamos refiriéndonos a, por ejemplo, etiquetar la palabra meta. El día de ayer hablábamos del famoso hashtag. Ahora, llevémoslo a relación con esto. Si usted... Dígame, Blanca. Sí, sentado. Un ratito. Ok. Entonces, veamos. En el caso de meta, lo decíamos, lo aplicamos, ponemos el hashtag meta. Descripción o en inglés. ¿Por qué en inglés, Miguel? Porque mucha de nuestra información la encontramos más rápido en inglés que en español. Lastimosamente es así, porque el área de programación informática se da en inglés. HTML lo hacemos en programación en inglés. JavaScript es programación en inglés. Flash, la mayoría se programa en inglés. C++ se programa en inglés. Visual Basic se programa en inglés, etc. Por lo tanto, necesitamos utilizar de vez en cuando palabras que tengan relación con el idioma. Y promocionar el contenido genera ganancias. Lo que decíamos en la primera sesión. Debemos ir promocionando todo el contenido. No esencialmente. Debemos promocionar todos los días. No esencialmente. Sino que debemos ver cómo promocionamos en días específicos. Pautar en días puntuales. Ejemplo, hoy... Bueno, hoy no. Hoy es jueves, pues no. Mañana, viernes, tarde, noche, podemos empezar a pautar. Sábado y decíamos máximo domingo. Que es donde los seres humanos y estadísticamente está comprobado. Vemos más dispositivos y vemos más redes sociales. Por lo tanto, si estamos promocionando nuestro contenido, tenemos la opción de generar mayores ganancias. No es que yo voy a dejar que se desarrolle orgánicamente. Buenísimo. Puede ser cierto. Y puede ser que se desarrolle de esa manera. Pero... ¿Y si eso no sucede? ¿Y si eso se tarda mucho? Entonces necesitamos meter el marketing digital para que esto se desarrolle de la manera más rápida posible. Preguntas que tengamos hasta acá. Bienvenidos a todos los demás. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Vamos a ver este día y este es el tema puntual de ahora. Vamos a ver el email marketing. ¿Cuándo fue la primera vez que usted creó un email? ¿Desde hace cuánto lo tiene? Cuéntame un poquito. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Cinco. Cinco años. Excelente. ¿Quién tiene más? 2005. Ah, perdón. 2005. Hace 17 años. Marmi, levantó la mano. Bueno, yo en el día a día lo ocupo. Entonces, creo que está dentro de mis asignaciones diarias. Perfecto. ¿Y cuándo lo creó el primer correo, Marmi? El primer correo lo creé en el 2007. ¿Y es el actual todavía, Marmi? No, no, ese no. Porque hasta pena le da uno después el nombre del correo. Lo cambié. Le creo. En mi caso, yo tengo tres nombres. Mi primer correo fue Miguel Ángel Alexander arroba altavista punto com. Super largo. Super largo. Super largo. A veces hemos cometido esos errores. Después fuimos modificando el correo a tal grado que hoy tengo dos correos. Uno que es el que yo llamo el personal. Este correo lo tengo del año 2000 aproximadamente, hace como 22 años. El otro correo es el correo que llamo de trabajo. Y lo gracioso es que lo hice cuando era docente de informática. Y cuando era docente de informática creé el famoso correo de los informáticos, ¿verdad? Informaticacruz arroba gmail punto com. Y sigue siendo el mismo correo. Miguel, ¿y eso qué tiene que ver con lo que hoy está pasando? Como dijo Marmin, el problema está que a veces hemos puesto nombres a nuestro correo que dan pena. A veces hemos puesto un nombre al correo cuando le decimos no se preocupe, mándenmelo a mi correo. ¿Cuál es su correo? Ah, mi correo es quashl no sé qué no sé qué arroba hotmail punto com. ¿Y eso cómo se escribe el quash? W-A-S-H no sé, etcétera, como usted lo ponga. A veces hemos creado correos así y los creamos de esa manera porque decimos es que se escucha bonito o es interesante porque me recuerda algo o es la inicial de mi novia, de mi esposa, de la, lo que sea, es la inicial de ella y las mías y por eso se escuchó bonito. Porque escuchamos que el laboratorio Ancalmo le puso ese nombre por Antonio Calderón, ¿verdad? Morales. Entonces, por eso se llama Ancalmo. Entonces dijimos nosotros, también vamos a hacer la unión de los nombres y vamos a crear un correo. Posiblemente. Pero el email que vamos a utilizar, mi recomendación es que usted tenga el email de su negocio, de su empresa, aparte su correo personal. ¿Por qué aparte su correo personal? Porque usted sabe que en el email empresarial, llamémosle así, va a tener solo información de la empresa, no más. Ahí no le va a caer la notificación de hay que pagar el recibo, no le va a caer la notificación de nada de eso, sino que le van a caer solo notificaciones empresariales. Entonces, lo bonito es cuando ya se une el email, el correo electrónico, con el marketing. ¿Por qué es bonito cuando ya se unen estos dos? Pregunto, ¿a cuánto se nos ha llenado la bandeja de spa? Al mío, yo tengo que estar borrando cada rato los otros correos. Sí, la bandeja de spa llegan a granel y llegan a granel por una razón, le dimos clic a algo y no sabemos ni cómo. Y sorprendentemente, no suscribimos, no sabemos ni en qué. Y hoy nos caen mensajes, nos caen notificaciones, nos caen anuncios, de todo. Y uno dice, ¿y en qué momento me suscribí? ¿Y a dónde elimino la suscripción? y venimos y empezamos a ver cómo hacemos. Pero esto, de lo que estoy mencionando en este momento, es fácil cuando tenemos nuestro correo personal y nuestro correo empresarial, porque navegamos casi siempre con nuestro correo personal. El empresarial serviría tal cual para empresa. Ahora, combinémoslos con el marketing. Hay empresas que gastan plata mandándole todos esos correos que a usted le caen en spa. Gastan plata. Y usted va a decir, bueno, entonces, si usted, Miguel, nos está diciendo de que gastan plata, significa de que yo voy a gastar y van a ser lo mismo las personas a las que yo les envíe el correo, es que hay diferentes formas de administrar los correos de manera empresarial. Si usted envía correos, ¿cuánto es lo más que puede enviar al día? Tal vez unos veinte. Buen punto. Gracias, Laura. ¿Quién más? Les agradezco si me activan las cámaras, porfa. Buenas noches, yo he enviado, yo he tratado de enviar así masiva y no me ha dejado enviar más de treinta. Más de treinta. Jennifer, creo que dijo cincuenta o ¿quién dijo cincuenta? Yo creo que son cincuenta los que permite Gmail. Tamara y Gmail permite cincuenta. Me alegra que ya está en casa. ¿Quién más? Nunca hemos intentado enviar masivamente solo Carla, Tamara y Laura. Bien, fíjese que lo más que permite Gmail, o por lo menos esto actualización hasta hace un año, creo, en promedio, son cincuenta efectivamente, no más. Cuando usted manda cincuenta le bloquean la cuenta y le dice que su cuenta volverá a estar activa dentro de veinticuatro horas porque descubrimos un comportamiento inusual en la cuenta de correo electrónico. Entonces, para prevenir que usted sea atacado por un hacker o le estén hackeando la cuenta, la bloquea. Y ahí usted se queda cincuenta diarios. Válido, ¿verdad? Si lo hacemos al mes, estamos hablando ¿de cuánto? ¿De mil quinientos correos? Está bien que de esos mil quinientos el diez por ciento responda asertivamente significaría ciento cincuenta posibles clientes más o perdón menos los días o las veinticuatro horas que nos van a estar bloqueando significa que ya no llegamos a mil quinientos sino que nos quedaríamos en un promedio de setecientos cincuenta correos. Igual, el diez por ciento son setenta y cinco posibles clientes. Estaría bien todavía. ¿Sí? Pero el problema está que como se envió de manera masiva ¿a dónde cree usted que van a caer en los correos? Spawn. Spawn. Gracias. En ningún momento van a caer en la bandeja de entrada. ¿Por qué? Porque detecta tanto Gmail, Yahoo, que usted utiliza el proveedor de correo que usted utiliza va a detectar que es un correo masivo y al ser un correo masivo en automático cae en Spawn. entonces ¿habrán herramientas para utilizar los correos? Sí, hay herramientas. Veamos la primera de ellas. La primera herramienta que encontramos para el uso de correo o pues no, vamos a con esto antes. En el caso del email, la publicidad de correo por correo electrónico o el email marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el correo electrónico, lo que ya expresábamos. Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones y está principalmente orientado a crear. Esto es interesante. No estamos buscando tanto el hecho de vender en el email, sino que estamos buscando la lealtad. ¿Sí? ¿Por qué buscamos la lealtad? ¿Por qué cree usted que buscamos lealtad? Hola, Liz, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que una de las cosas que como empresa nos hace sobrevivir y ser sostenibles en el tiempo es la lealtad y la fidelidad de los clientes. ¿Por qué? Porque yo prefiero tener un cliente que me gaste cinco dólares diarios. Si yo vengo y esos cinco dólares diarios los multiplicos por 365 días son 1.825. Sin embargo, si yo solo tengo un cliente que viene una vez al mes, sí, me gasta 20 dólares, de verdad, pero viene cada seis meses solo va a ser 40 en el año. Es una gran brecha entre 40 dólares a 1.825. Excelente, gracias. Marmin había levantado la mano. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Nada más agregando un poco lo que mi compañero acaba de mencionar. En efecto, es muy importante esta herramienta debido a que como empresa siempre es importante tener esa conexión directa con el cliente, ¿verdad? Sentirse escuchado, sentirse que no está abandonado. Generalmente las empresas tienen un enfoque directo para los clientes nuevos y dejan a un lado el tema de la fidelización con los clientes que siento que es donde más deberían de apostar a la fidelización porque son clientes fieles que no los van a dejar por decirlo así perder, ¿verdad? La empresa porque siempre están ahí, están confiando ya sea en el servicio, en el producto o en este caso el producto que ellos deseen vender, ¿verdad? Entonces esta herramienta es muy enfocada a ello porque permite poder tener a unos clientes contentos porque un cliente fidelizado es un cliente contento que va a poder permitir recomendar a otros clientes y así sucesivamente. Gracias, Marlene. Blanca, Marlene. Hola. Hola. ¿Te vas a comentar algo? Sí, para bueno, también te entregué los correos. Aparte que muchas veces nos pueden ayudar como para crear clientes fieles también nos permite también adjuntar archivos más grandes que por medio de las otras plataformas no podemos compartir. Las presentaciones sobre el producto, ampliar más información, esa es una de las ventajas. Ok, gracias. Ahora, cabe la pregunta en este momento. ¿Cuánto es lo más que podemos enviar? El peso que debe que tiene un archivo máximo con correo. como dos gigas. Muchas. Sí, nada, nada. ¿Ah, sí? Mi WhatsApp. No, de los que permite, de una de las redes que permite enviar de los más pesados es Telegram. Es Telegram. pero el correo quizás no tanto de empresas de videos pero sí de archivos tradicionales de documentos. Sí. En el caso del correo nos permite un promedio de 20 a 25 megabytes. Es decir, extracto o todo el documento PDF. Lo más, 20 a 25 megabytes. Ahora bien, Telegram sí nos permite creo que hasta dos gigas creo que permite Telegram. Les conozco, sé que he enviado películas por Telegram y pesan más de un giga. Entonces, eso sí lo sé. Pero el correo como tal nos permite esto. Ahora, si usted observa, estábamos hablando, gracias muy amables por la participación. Estábamos hablando acá de la lealtad. Necesitamos clientes leales. Nos puso el ejemplo el colega por ahí, él de cuánto sería la fidelidad de cinco dólares diarios. Necesitamos ese tipo de clientes, pero lo vamos a lograr cuando nos hemos ganado la confianza. Este elemento de la confianza, si le prometimos algo, por favor, cúmplalo. Si le dijo al cliente, se lo tengo mañana a las cinco de la tarde, cúmplale. Mañana a las cuatro y media, téngalo. Téngalo media hora antes, quince minutos antes, que no le pase el salvadoreñismo de es mejor tarde que nunca. No, eso no aplica en ventas. En ventas aplica, estoy antes si es posible, porque obviamente ahí yo me estoy ganando la confianza de mi cliente. La conciencia, conciencia, perdón, conciencia, acción, ahí es concientización, está mal escrito, de la marca, la concientización de la marca. ¿Cómo lo reconocen a usted? Ejemplo, en este momento, ¿cómo reconozco yo a Laura? ¿Qué hace diferente a Laura? ¿La foto o un logo? ¿La foto o un logo? ¿Qué hace diferente a Cindy Pamela? La puntualidad. La puntualidad, me dijeron por ahí. ¿Qué hace diferente a Zaira? La calidad del producto, quizá. Gracias, José. La calidad del producto, Zaira, ¿qué le hace diferente? La exigencia y responsabilidad. Exigencia y responsabilidad. Si tuviera que definirse con una palabra, Alexandra, ¿con cuál sería? Sería pronto puntualidad. Puntualidad. Talia, si se tuviera que describir con una palabra, ¿cuál sería? Responsabilidad. Gracias. Carla, si se tuviera que definir con una palabra, ¿cuál sería? Creatividad. Gracias. Helen, lo mismo. Innovación. Franklin, lo mismo. Calidad. Beatriz, talia, Beatriz. Creo que ya me lo dijo. Sí, ya. Ok, perdón, es que estoy repasando los demás. Damaris, con una palabra. Calidad. Calidad. Si usted observa todo girado en calidad, puntualidad, responsabilidad. Todo gira en ese punto. Y eso nos logra o nos lleva a una lealtad de nuestros clientes. La publicidad por correo electrónico puede efectuarse a listas compradas o una base de clientes actual. Esto suele pasar. Ejemplo, ¿alguna vez le han llamado a usted de algún banco ofreciéndole una tarjeta de crédito o débito? Bueno, de crédito o una cuenta bancaria. ¿Sí? A cada rato. A cada rato. Le han ofrecido, mire, usted es un cliente excelente de la compañía de Telefónica X, o de Telefonía X. Y por eso, como usted es un excelente cliente, hoy le estamos ofreciendo un plan. ¿Sí? Y usted se queda, si yo ni tengo teléfono con ellos, si mi teléfono es de la compañía Z, y la compañía X me está llamando. ¿Cómo se filtraron los datos? Cuando usted adquiere un servicio, usted hace una firma. Y dice, sí, estoy dispuesto a que se compartan todos mis datos en los sistemas financieros, bancarios, etcétera, del país. Viene la empresa de Miguel, compra la base de datos, y wow, tengo en este momento su base de datos. Y si yo tengo su base de datos, ¿qué significa? Que en este momento yo puedo llegar hasta donde usted se encuentra, con la base de datos que tengo. Ya sea que la haya comprado, la haya extraído de algún lugar, etcétera, como sea. Pero yo tengo la base de datos que me permite obviamente llegar a más personas. Entonces, el email, veamos el primero, el Mail, Mailchimp, perdón. Convierte los correos electrónicos en ingresos. Consigue clientes nuevos con la marca número uno de marketing. Pon correo electrónico y de automatizaciones, que te recomienda maneras de obtener más aperturas, clips y ventas. ¿Qué le parece el anuncio? Ese es el anuncio que tiene Mailchimp. A mí me llamó la atención el anuncio. Y en automático, como mercadólogo, dije, ok, quiero saber cuánto vale mensualmente. Quiero saber si vale la pena esta contratación o no. Quiero saber si vale la pena que yo venga e invierta en una plataforma como esta. ¿Por qué? Porque me está ofreciendo que voy a llegar a más personas. Veamos. Para aquellos que se están preguntando lo que yo me pregunté. Lo logramos ver. Dice que mensualmente gratis. Un mes basado en 500 contactos como máximo. Si usted me dice, Miguel, con 500 contactos no basta. Sí, lo único malo es que solamente tenemos soporte electrónico en los primeros 30 días. Ya ya no mucho, no gustó, pero bien. Es gratis. Para probarlo, a ver si funciona, yo le diría, vamos y probemos si tenemos una base de datos. Siguiente. El básico o el esencial. Desde 11 dólares al mes. Basado en 500 contactos. Y puede tener un máximo hasta de 50 mil contactos. Y aquí estamos hablando de ligas bonitas, ¿verdad? Bueno, si usted llega un día a ser un gran empresario, y primero Dios así sea, usted puede contratar el premium, 299 dólares mensuales. que le tiene contactos máximos y limitados. Es decir, si usted tiene un millón de contactos, qué bueno por usted. Usted puede enviarle todos los correos a ese millón de contactos que tengamos. Miguel, pero eso no cree que es demasiado. Sí, pero ¿cuánto cree usted que está facturando una empresa que logra pagar 300 dólares mensuales? Estamos hablando de una buena facturación. ¿Vale la pena entonces contratar a esta empresa de servicio? Sí, vale la pena, porque tenemos la opción de conocer y llegar a más personas. Preguntas que tengamos hasta acá. Una consultita. La grabación de ayer ya la subieron. No, hoy se la subo, porque va a las tres y cuatro. Uno, tres y cuatro. Te la voy subiendo en pareja. Mil gracias. Para hacer mi límite. Bien, me pidió inglés corporativo que a las ocho y media, ocho y treinta y cinco máximo, yo pase lista y que usted me diga presente. Así que le agradecería. Active su cámara, porfa. Y los nombres que yo vaya mencionando, usted me dice presente. si no le menciono también, me lo dice. Ana Silvia. Blanca Marleni. Presente. Cindy Pamela. Presente. Damaris Esmeralda. Presente. Erick Josep. Presente. Stephanie Carolina. Franklin Josué. Gloria Elizabeth. Presente. Gloria Lizette. Presente. Gloria Elizabeth. Y Gloria Lizette. Sí. Presente. Gloria Lizette. Presente. Gloria Lizette. Muy amable. Ya la vi, ya la vi. Ok. Helen Tatiana. Presente. Gracias. Jennifer. Jennifer Pamela. Presente. Excelente, gracias. Joana Raquel. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias, Josué Isaac. Aquí estamos, porque estamos presentes. Juan Jerónimo. Carla Elizabeth. Ya lo dijo. Presente. Catherine Vanessa. Laura. Presente, licenciado. Gracias. Marlon Nahum. Presente. Ok, gracias. Casi le pongo inasistencia. Marmich Noel. Presente. Gracias. Nicole Carolina. Oswaldo Antonio. Presente. Paola Guadalupe. Rosa Elizabeth. Presente. Gracias. Talia Alexandra. Presente. Gracias. Talia Beatriz. Presente. Vicente Antonio. Presente. Will Alfredo. Presente. Zaira. Presente. Agradecidos con ustedes. Bien, continuamos. Preguntas que tengamos. Vamos bien. Ok. Vámonos con el segundo. Ya hablamos del primero que es MailChimp. Hoy vamos con el segundo. Veamos el segundo. ¿Quién es? El segundo que nos puede ayudar con los correos electrónicos se llama GetResponse. que es un potente y sencilla herramienta para enviar emails, crear landing, landing page y automatizar tu marketing. ¿Qué palabra le llama la atención ahí de lo que acabamos de mencionar? Landing. Landing page. Sí. Ok. A mí también me llamó la atención. Porque yo dije, ¿y qué es eso? Tenía una idea de page. Página, ¿verdad? Ya ve que sé mucho inglés. Ok. Pero de landing, ¿qué era esto? Es una pista de aterrizaje. ¿Por qué hace eso GetResponse? Dice ellos que a usted le van a crear una pista de aterrizaje donde van a llegar los clientes. Van a llegar clientes potenciales. Y usted, a través del correo electrónico y del marketing digital, usted va a estar obteniendo un aterrizaje constante de los clientes. Entonces, pregunto, ¿se escucha bonito? Sí. Bastante. Bastante. Se escucha bastante bonito. Ahora bien, decían las abuelitas, todo lo que se escucha bonito, hay que ver de qué se trata, ¿verdad? Veamos entonces de qué se trata GetResponse. Dicen ellos que el primer plan que tienen es gratis. ¿Qué me cubre? ¿Qué me cubre? Perdón. Lo primero que es gratis. Me gustó esto. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Qué está incluyendo? El e-marketing. Website, la conexión del dominio y una lista con hasta 500 contactos, pista de aterrizaje en la página, en la página que nosotros tengamos, ¿verdad? En nuestra website, pista de aterrizaje y formularios de contacto e inscripción. Eso, gratis. Si ya usted lo quiere en plan pago, 13 dólares con 30 centavos al mes. Le incluye embudos, le incluye webinar, le incluye live chat y funciones de e-commerce. E-commerce ya son los negocios. Y ahí ya viene otro máximo que pues ahí ni el precio nos aparece. ¿Por qué no nos aparece el precio? Porque supongo también que es un precio un poquito elevado. Ya le estoy dando otra herramienta para que usted tenga sus correos electrónicos. Ahora, ¿cuál de las dos debe usar? ¿Por qué no usar las dos? No sé si me voy a entender. No se limite a que voy a probar solo una. Intentemos y probemos las dos. A ver cómo nos sale todo esto. Después de ello, encontramos lo siguiente. Quitanme. Estamos acá. Y encontramos. Laura, dígame. Sería el mismo correo utilizando las dos plataformas. Sí. Podemos utilizar el mismo correo como recomendación. Decíamos, el correo empresarial que ustedes tengan. Sí, podemos utilizar el mismo correo. Sí, podemos utilizar el mismo correo. Muchas gracias. Sí, para servirle. Siguiente. Constant Contact atrae nuevos clientes, aumenta las ventas con nuestra suite de marketing digital, completa y fácil de usar. Todo en Constant Contact. Ahora viene la pregunta. ¿Qué me ofrece ellos diferente a lo que me están ofreciendo los otros dos? ¿Será que tienen algo mejor ellos o será que es lo mismo? Ya se lo muestro. Deme un minutito. ¿Qué me ofrecen ellos? Primero, me ofrecen el precio basado en número de contactos. ¿Desde cuánto? Desde 9.99 al mes. Me ofrecen cientos de planillas para correos electrónicos, formularios de registro. Publica en Facebook. Miren qué interesante esto. Instagram, Twitter a la vez. Se recuerda que ellos dicen que tienen una suite. A esto se refiere cuando dicen que ellos manejan la suite de marketing digital. integraciones con herramientas más populares como Spotify, WooCommerce, Canva y Etsy. Esto me permite, obviamente, tener más informes de participantes, es decir, mayores visitas y ver cuántos clics tienen. Esto a partir de 9.99 al mes. Miguel, de los tres, ¿cuál nos conviene más? No sé. No nos puede sugerir uno en especial. He mencionado tres, hay muchos más. Pero estos son los tres más populares que se encuentran en la web. El que conviene más es el que se adapte a sus necesidades. Ejemplo, si usted me lo preguntara a mí por cuestión del tiempo que yo tengo, yo me quedo con el último. Porque es una suite completa. Lo único malo que ese último no tiene nada gratis. Sino que hay que estar pagando mensualmente. Pero la opción pudiera ser válida. Marmin, dígame. Una consulta. Y entonces hace la unión con ellos para que, como parte de esta herramienta, después la podamos publicar en las diferentes plataformas. ¿Alguien más me va a preguntar algo? Laura. ¿Pero sería para correos de clientes que ya tenemos nosotros almacenados? ¿No los que no tenemos autorización para estar mandando información? O los que se pueden captar, así por ejemplo, que lo buscamos en la red y pues... De todo es válido en nuestro país. En nuestro país, si usted consigue una base de datos, legalmente, puede utilizarla. Y legalmente, por ejemplo, lo que usted acaba de decir. Si yo empiezo a buscar en internet, en la red como tal, voy a encontrar infinidad de correos. Y esta infinidad de correos yo puedo ir creando mi propia base de datos. Y después esta base de datos sea administrada por alguna de estas aplicaciones o de estas webs que acabo de mencionar. Ahí es válido. En el caso de Canvas, me preguntaba Juan Jerónimo. Canvas tiene las dos versiones, estimado. Tiene la versión paga y la versión gratuita. Usted sabe que en la versión gratuita es tal cual lo más básico. En la versión paga sí ya llevamos un poquito de elementos adicionales. Entonces, igual. Ahí dependerá de qué tanto lo vamos a usar. Ahora, sinceramente, yo preferiría, y como recomendación técnica, nada más. Recomendación técnica. Yo recomiendo, valga la redundancia, de que utilicemos la versión gratuita para arrancar. Después, cuando ya hemos arrancado, démosle. Si creemos que nos ha estado funcionando. Y, por ejemplo, de cualquiera de las aplicaciones que hemos visto. O de las páginas que hemos visto. ¿Nos permite obtener el 1% de todos los correos que hemos enviado? Y ese 1% nos está produciendo ganancia arriba de la cuota mensual. Busquemos la opción de pagar. Porque si nos está funcionando, vamos a llegar a más personas. ¿Preguntas? ¿Todo claro como el chocolate? Yo tengo una consulta. En mi caso, por el tipo de clientes con el que nosotros tratamos. Pues, hay una gran mayoría que no tienen correo electrónico. Ubíqueme su tipo de cliente. Nosotros, bueno, tengo un negocio en el mercado. Y bastante gente que viene ya es mayor. Entonces, en algunas ocasiones, por eso ya desistí de preguntar. Por ejemplo, el correo. Porque le decía, usted tiene correo. Y siempre me decían, no. Pero tengo WhatsApp. Entonces, solamente tenemos los contactos vía WhatsApp. En ese caso, se podría utilizar una de esas plataformas. Pudiéramos utilizar, va más en la línea del WhatsApp Business, que le va a servir más que esta plataforma. Porque esta es full correo. Full correo que sí, lo vincula con Facebook, con Instagram. Ajá, por eso era mi pregunta. Porque el último, lo vinculaba a todos ellos. Sí, o sea, esa suite la podemos utilizar. Lo único que no llegamos a WhatsApp. Pero la mayoría tenemos Facebook. La mayoría tenemos Instagram. Sí, sí. Y la mayoría, como dijimos el lunes, creo que fue, instalamos Twitter. Exacto. Así es que, pudiera buscar ahí, Cindy, cuál de las opciones nos conviene más. Si nos vamos por WhatsApp Business o nos vamos por esta suite que hemos visto, la última. Que es Constant Contact. Bueno, gracias. Van a ser miles. ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Todo está claro? ¿Levantó la mano, Marmín? Sí, solamente abonando un poco lo que la compañera dijo, Cindy, que ella al parecer tiene como una lista de clientes vía WhatsApp. Dependiendo del producto que tenga, yo le recomendaría, ¿verdad? Para que sí descargue WhatsApp Business, porque inclusive ahí puede como colgar un catálogo de productos y así directamente cuando quieran saber el producto que usted tiene. Se van a la carpeta de catálogo y fácilmente pueden ver los productos que usted vende. Ya que tiene una lista específica de contactos, ¿verdad? Nada más. Eso quería agregar. Gracias. Excelente. Bien. ¿Alguien más? Sí. Cierro un poquito para dejarles por ahí la inquietud del libro que mencioné el día de ayer. Los que ya lo ojearon, qué bueno. Los que no lo han ojeado, le comento rapidito las 22 leyes. La primera ley, la ley del liderazgo. Es mejor ser el primero que ser el mejor. Esa ley para mí es impresionante, porque si llegamos primero, aunque otros sean los mejores, los clientes son fieles a nosotros y lo estamos amarrando con lo que acabamos de hablar. Segunda ley, ley de la categoría. Si usted no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva en la que pueda ser. Usted, en el caso de José Isaac, vende vehículos. En el caso de Cindy, tiene un negocio en el mercado. ¿Quién me decía el día de ayer que trabaja en Bienes Raíces? Yo trabajo en alquileres de consultorios médicos. Gracias. Laura trabaja en alquileres de consultorios médicos. En estos tres rubros hay infinidad. Entonces debemos crear una nueva categoría. ¿Cuál va a ser la categoría que vamos a crear? Que en el caso de los vehículos le vamos a poner luces a todos los carros en los rines. Y eso nos va a ser diferente. Estoy poniendo un ejemplo ridículo. Usted sabrá adaptarlo, Josué. Isaac, ¿sí? En el caso de Laura, pues el primer mes le damos, como es para alquiler, médico, médico, ¿verdad? Le vamos a regalar dos galones de amonio cuaternario para hoy lo de la pandemia. No sé si me doy a entender. Pues fíjese que yo lo que estaba pensando es, como estrategia, ofrecerle el primer arte para que lo puedan ellos publicar en sus redes. Este, cuando ya están instalados en nuestros locales, para que ubiquen la dirección. Estaba pensando. Sería excelente, porque obviamente el arte tiene precio. El Banco de Fomento Agropecuario, por cambiar el arte, pagó 250 mil dólares. Ahora, mi pregunta es esta. Como los artes son sencillos, ¿verdad? Porque no soy diseñadora profesional, sino que trabajo con Canva. Entonces, es como un detallito básico, ¿verdad? ¿O qué me recomienda usted? Pero ese detallito hace un valor agregado. Que nadie más se lo está dando. Y usted está creando una nueva categoría dentro de su área de trabajo. Así es que, ahora, hagámoslo. Yo le ponía el otro ejemplo, pero si usted está con el punto del diseño, todavía es fabuloso. Porque obviamente ahí hay una combinación doble. Y explico. Primero, usted le está ayudando al cliente que le está alquilando el lugar. Y también se está autoayudando usted. Porque usted puede tener el reconocimiento de. Nosotros le estamos alquilando el local A. El doctor X. Va a depender también que tanto nombre tenga ese doctor X. Que al ver ese nombre, posiblemente yo, si soy médico, la voy a buscar a usted. Porque si usted le consiguió un lugar, un espacio apropiado para el doctor X, también yo, médico, doctor Y, necesito un espacio igual o mejor. Así es que, buenísimo. Va en partida doble. Mil gracias. Para servirle. Bien. Siguiente. Ley de la percepción. ¿Cómo nos percibe? Decíamos el día de ayer, esto es una percepción increíble y siempre vamos a estar enfocados ahí en cómo nos están viendo. Quinta. Ley del enfoque. El principio más poderoso del marketing es poseer una palabra en la mente de los clientes. Por ejemplo, siempre el dos por uno. Por ejemplo, bajo el techo rojo. Por ejemplo, lo llevo dentro. Por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Le acabo de mencionar tres empresas y yo creo que usted adivinó en su mente. Y dijo es, es, es. Para no hacerle publicidad gratis, ¿verdad? Que nos paguen y después mencionamos los nombres. Pero mientras tanto, solo dejémonos el eslogan por ahí. Entonces, debemos tener una palabra que nos haga únicos. Ley de la exclusividad es exclusividad, perdón. Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la mente de los clientes. Aparte de que en nuestro país hay leyes que no podemos utilizar nombres ni parecidos tan siquiera al de otra empresa. Pero aquí viene el otro punto también. Por ejemplo, había una universidad que sus siglas eran UPEs. Viene otra universidad y pelea las siglas UPEs. A tal grado le termina ganando una a la otra. Investiga usted por no dar los nombres. Una le termina ganando a la otra y se queda con el nombre UPEs. ¿Por qué? Porque se demostró que el fundamento era más sólido de una que de la otra. Entonces, bajo ese principio, esta universidad decide cambiar su nombre y pone su nombre en mayúscula y en letras grandes. Que era lo que le diferenciaba a nivel de las otras universidades. Entonces, tengamos cuidado con ello. Ley de la escalera. La estrategia que hay que utilizar directamente del peldaño que se ocupe en la escalera. Si usted va iniciando un negocio, no es que lo esté desmotivando, pero no se vaya a meter a pelear con una multinacional. Porque lo va a exorber. ¿Sí? Mejor peleemos en el peldaño que estamos. Si estamos en el primero, estamos gateando. Tranquilos, peleémonos con todos los que están gateando. Y ganémosle y caminemos nosotros primero. Después, cuando lleguemos al peldaño de caminar, peleémonos con los que están caminando y veamos quién corre. Después, cuando ya estemos en el peldaño de correr, peleémonos para ver quién llega a las Olimpiadas. Después, cuando ya estemos en las Olimpiadas, la, 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 la. Cada uno en el peldaño que estamos. En El Salvador, muchos nos dedicamos a la venta de equipo informático. Vino una mega empresa al país que invertía 5 mil dólares mensuales en publicidad. Y a todos los microempresarios nos mató. ¿Por qué? Porque quisimos competir con ellos y no pudimos. Entonces, mejor mantenerse bajo perfil, decía alguien, donde usted está haciendo negocios en su nicho de mercado. Miguel, usted nos está diciendo que no crezcamos. No, le estoy diciendo vaya creciendo peldaño por peldaño. Vaya creciendo despacito, despacito, hasta donde usted pueda. Ley de la dualidad. A la larga, cada mercado se convierte en una carrera de dos participantes. Ejemplo, dos bebidas carbonatadas más famosas a nivel mundial. Una inicia con C y la otra inicia con P. Usted ya sabe cuáles son. Y las dos han celebrado más de ciento y fracción de años de estar en el mercado juntas. Cuando una se iba a ir a la quiebra, la otra le patrocinó y le dijo, no te preocupes, yo te doy el auxilio económico que necesitas, con tal de que no te vayas a la quiebra y no me convierta yo en un monopolio. Competidores, siempre va a tener. El punto es cómo usted juega con estos competidores. Obvio, no van a ser sus amigos, pero sí usted puede jugar. Donde si él sube un centavo en un producto, usted se lo baja a otro. Y en el otro usted le sube diez centavos. Y estar ahí jugando. Lo que decíamos el primer día, evaluando a la competencia, cómo está. Preguntas que tengamos. Esto es solamente el resumen para dejarles ahí la espinita de que vayan y lean los libros. Solamente le mencioné ocho de las veintidós. Ya darán pendiente catorce. Preguntitas que tengamos. Regálenme el nombre del libro, por favor. Las veintidós leyes inmutables del marketing. Ahí está en el grupo. Y quien nos lo compartió el día de ayer, le agradecería. Si usted no lo tiene, Cindy, que nos lo vuelva a compartir, por favor. Así lo tenemos todo. Y le estoy pidiendo a quien lo envió. Porque obviamente, honor a quien honor merece. Piso el favor. Juan. No. Ok. ¿Otra pregunta que tengamos o comentario? Laura, dígame. La verdad es que eso de la competencia, sí, a veces a mí me ha pasado que me he sentido bastante motivada. Porque sí, yo tengo bastante competencia que estamos promocionando lo mismo y es el mismo edificio. Y pues ellos me dicen, ah, yo mensualmente estoy facturando, yo mensualmente estoy facturando. Y a mí me, yo paso meses y no puedo facturar nada. Y es el mismo producto. Entonces, yo digo, ¿en qué estoy fallando yo? Laura, yo le puedo decir, yo mensualmente estoy facturando un millón de dólares. Y posiblemente le estoy mintiendo. Porque obviamente no la quieren como mi competencia. Que se desanime. Sí, quiero que usted se desanime, Laura. Y que usted se me vaya. Entonces, porque usted se va. Yo me quedo en el mercado. Así es que si alguien le dice que está facturando cantidades. Ah, no se lo crean. Todos mentimos. Y hay un libro que me encanta que es el acte de la guerra. Y una de las principios significa todos mentimos. Así es que si todos mentimos. No se me desanime. Vamos. Pues yo decía porque era la propia, la propia persona a quien yo, la dueña, pues más que todo. Ajá, o sea, como que no me ha vendido. Sí, no, pero, o sea, no le creas. Igual. Uno, dos. Posiblemente el nicho de mercado de ella sea diferente. O sea, yo conozco a alguien que trabaja en este punto de facilitar capacitaciones. Y es el dueño de la empresa. Cuando él empieza a promocionar las capacitaciones, él en automático vendió 15 grupos. Y yo le he vendido uno. ¿Cuál es la diferencia? Que él conoce gerentes. Que él conoce dueños de empresas. Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el peldaño en el que él está. Todavía no estoy yo ahí. ¿Sí? Digo todavía. Espero un día estar en ese peldaño también. Así es que, Laura, vamos. Gracias. Sí, es un gran consuelo. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ha sido un placer estar con ustedes. De verdad. Espero que usted se divierta como yo me divierto. No sé si solo yo me divierto, pero espero que sí sea así. Nos divirtamos juntos. Que todos estemos aprendiendo juntos y podamos desarrollar el aprendizaje juntos. Gracias por todo. Se lo he dicho. Personalmente, siento una gran satisfacción que usted me dedique su tiempo. Porque obviamente deseo compensarlo instruyéndole un poquito en la línea que conocemos. Así es que un placer. Nos vemos el día de mañana a la misma hora por este mismo canal. Dijo alguien, Aristides, ¿nos iba a decir algo antes de cerrar? Sí, licenciado. Iba a disculpar que le quiten tiempo. Fíjese que hace rato se me fue el internet y no sé si habrá tomado captura de pantalla, como a veces lo hace. Sí, no se preocupe. Hoy, como me pidieron que hiciera... ¿Cómo se llama? Pasar a la lista. Ya lo hicimos. Así es que estamos bien. Gracias, entonces. Agradezco. Bien. Feliz noche. Cuídense. Nos vemos mañana. Igual. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias.